¡Suscríbete al canal! Y, lo más importante, dos actores confirmados que estamos seguros que uno de ellos os va a encantar. Así que os vamos a dejar con el vídeo. Como siempre, esperamos vuestros likes, esperamos vuestros comentarios. Muchísimas gracias por estar allí y, sobre todo, acordaros de suscribiros al canal. Como ya sabéis, la cuarta temporada de La Casa de Papel llegaba a Netflix a principios de abril para hacernos un poquito más llevadera a la cuarentena. Una entrega más, la serie de Alex Pina se consolidaba como una de las más exitosas de la plataforma y una ficción española capaz de apasionar a miles de personas a lo largo de todo el mundo. Tras ocho episodios encerrados en el Banco de España, La Casa de Papel se despedía con varias incógnitas. A falta de confirmación de una quinta parte, la del final de la cuarta temporada dejaba abiertas un par de puertas en esta nueva entrega. Entre los cabos sueltos, el encuentro final entre Alicia Sierra y el profesor, la entrada de Lisboa en el Banco de España, cuál era realmente ese plan, el destino de Gandía, Arturito y los rehenes y la muerte de Nairobi. Netflix acaba de anunciar, vía redes sociales, que La Casa de Papel tendrá una quinta temporada, una entrega que pondrá fin al atraco del Banco de España y por el momento será la última de la serie creada por Alex Pina. El rodaje ha empezado a grabarse ya en el país de Dinamarca y posteriormente seguirá tanto en España como en Portugal. Además, en la publicación, Netflix ha confirmado la aparición de dos nuevos personajes, uno es Patrick Criado y otro Miguel Ángel Silvestre. Se desconoce, eso sí, qué papel jugarán sus personajes en la quinta parte, pero Pina asegura que siempre buscan nuevos personajes con un intelecto capaz de hacer frente al profesor. Por lo que pensamos que estos dos nuevos personajes formarán parte de la policía o de algún grupo especializado de investigación para poder hacerse con los planes del profesor. Criado, como ya sabéis, ha protagonizado recientemente las series Vivir sin Permiso y La Lina Invisible, mientras que se está preparando para volver a televisión con antidisturbios. Por otra parte, Miguel Ángel Silvestre tiene pendiente todavía el estreno de 30 monedas con Alex de la Iglesia y rueda Sky Rojo, la nueva apuesta de Pina para Netflix. Por último, la fecha de estreno que se tiene planteada de esta quinta y última temporada sería para junio del 2021. Todo esto siempre, entre comillas, ya que nunca sabemos cómo puede evolucionar la pandemia. Pero si todo sale bien, antes de verano del año que viene, podremos disfrutar de la quinta y última temporada con estos dos nuevos personajes. Gracias.